Momentos de pánico en un tren español que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol. En medio del viaje, el tren debió detenerse durante varios minutos al quedar rodeado por incendios que ardían a ambos lados de los vagones. Azotada por el calor, España sufre una serie de incendios forestales que arrasan varias zonas del país desde el sur hasta Galicia, donde las llamas han destruido unas 4.500 hectáreas de terreno. El fuego ha obligado a casi 200 personas a abandonar sus hogares cerca de Manresa, la principal ciudad del centro de Cataluña. Empezamos a ver mucho humo, mucho humo, que parecía que se estaba haciendo como de noche. Yo estaba acostada y veo por la ventana un fogonazo. Le digo a mi marido, José Luis, corre que los coches se están quemando, pensando que eran los coches. Abrí la puerta y era que el fuego estaba entrando en la parcela nuestra. Entonces, él estaba haciendo eso arriba. Empezamos con las dos mangueras a continuación, ya que estábamos echándolas antes, porque llevábamos rato echándolas, otra vez a echar más para que no se prendiera fuego en la casa. Pues así mantuvimos el fuego a raya. No sé cómo está mi casa, creo que mi casa está quemada por lo que me han dicho, pero no puedo decir qué gravedad está, porque no sé, he visto un vídeo que me han mandado un vecino y se ve quemada. España sigue sumida en una excepcional ola de calor que ha hecho que las temperaturas alcancen los 43 grados Celsius y ha provocado la muerte de al menos media decena de personas. El lunes también se registraron récords locales de calor en Francia y el Reino Unido. Soy de Brest y no estoy acostumbrado a este calor, creo que cada vez es más frecuente. También tuvimos un poco en junio, pero no estoy acostumbrado. En Inglaterra, las escuelas de varias zonas cerraron y ante posibles perturbaciones, varias compañías de trenes llamaron a no viajar lunes y martes. El calor en la pista obligó a suspender el tráfico en el aeropuerto londinense de Luton. Países Bajos y Bélgica decretaron la alerta naranja para el martes al esperarse temperaturas próximas a los 40 grados centígrados. Se trata de la segunda ola de calor en menos de un mes en Europa, en plena campaña turística estival. Mientras muchos se refrescan en fuentes y playas, los científicos recuerdan que la multiplicación de estos fenómenos es consecuencia directa del cambio climático. Debemos comenzar a pensar cómo adaptarnos muy seriamente, porque esto ocurrirá con más frecuencia. Como vemos, incluyendo esto, si los últimos cinco días más altos de temperaturas han ocurrido en los últimos diez años, entonces es señal de que va a haber más. Esto es una tendencia. Va a ser más y más frecuente. Además, la Comisión Europea indicó el lunes que casi la mitad del territorio del bloque se encuentra en riesgo de sequía por una falta prolongada de precipitaciones.